Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación y vuestra asistencia en un acto de estas características. La verdad es que es siempre un placer contribuir y colaborar a diseminar el conocimiento, en particular de las matemáticas, y en el caso de hoy va a ser también relativo a otros aspectos de la física, etc., en el marco, además, de esta Semana de la Ciencia, de la Semana de la Ciencia en el cual se inscribe esta actividad. Hoy voy a hablar de extraterrestres, de hombrecillos verdes, y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Qué se puede decir en serio de este tema que vaya más allá de la imaginación desbordada de algunas personas con respecto a ese tipo de cosas? Bueno, pues podemos decir un cierto número de cosas importantes y todo lo que voy a comentar se enmarca dentro de una pregunta que el nombre genérico es la paradoja de Fermi. Es una pregunta que se planteó nuestro amigo Enrico Fermi, en el cual lo hablaré un momentito ahora, y que tiene que ver con esta imagen que estáis viendo. Esta imagen espectacular que es una reconstrucción artística de nuestra galaxia, la Vía Láctea, muestra su enorme y fascinante complejidad. Si nos ponemos a pensar qué es lo que vemos en una noche despejada, aquí encontráis en la esquina superior derecha de la pantalla una visión desde arriba, desde el plano de la galaxia, y veréis un puntito en la parte inferior izquierda en lo que se llama el brazo de Perseus, que sería ese pequeño redondelito, son todas las estrellas, los miles de estrellas que vemos en una noche estrellada. Quiere decir que el tamaño es enorme, tremendo, una cantidad gigantesca de estrellas y de materia y de cosas ahí en nuestra galaxia. Y nuestro amigo Fermi se planteaba, bueno, pues si la galaxia es tan grande, por qué, no habrá, será posible, es posible que haya otras civilizaciones, otras especies vivas por allí. Este que aparece en la esquina inferior izquierda es Enrico Fermi, un gran físico teórico que fue uno de los cerebros que estuvieron detrás del desarrollo del proyecto Manhattan, la bomba atómica, etcétera, etcétera, de origen italiano, un extraordinario genio. Y Fermi se planteó en los años 50, poco antes ya de su muerte, murió prácticamente joven, bueno, si hubiera mucha gente, muchas civilizaciones en la galaxia, ¿cómo es que no las hemos visto? Esto es, ¿dónde está todo el mundo? Podemos plantearnos un poco más, con un poco más de precisión en esta cuestión. Realmente podemos estimar cuántas civilizaciones podrían haber en nuestra galaxia, en el universo observable, y entonces tratar de abordar la pregunta que se hacía nuestro amigo Enrico Fermi, ¿dónde están? Porque hasta ahora no los hemos visto, como digo, aparte de las ensoñaciones y de los delirios de algunas personas. Vamos a hacer algunas cuentas, sencillas, con datos precisos y bien contrastados. En este momento sabemos que el número de estrellas en nuestra galaxia es del orden de 10 elevado a 11, 1 y 11 ceros. Ahora pondremos unos números, los trataré de explicar mejor para visualizar realmente de qué estamos hablando. También sabemos que en nuestro universo, nuestro universo visible, hay una gran cantidad de galaxias. El número estimado por observaciones directas e indirectas es entre 10 elevado a 11 y 10 elevado a 13, un 1 y 11 ceros y un 1 y 13 ceros. Por tanto, el número total de estrellas en nuestro universo observable, es el producto de estas dos cantidades, es una cantidad que empieza a ser ya abrumadora. 10 a la 22, 10 a la 24 estrellas en esa franja serían las estrellas que hay en nuestro universo. Si lo queremos ver como un número, pues aquí lo tenemos. Es un 1 seguido de 24 ceros, estrellas en nuestro universo. Claro, estos números tan grandes realmente nos dicen poca cosa. Nuestro pequeño cerebro humano, animal, estos números son realmente abrumadores. Podemos ir limpiando un poco estos números para entender cuántos, trataríamos de llegar a una estimación de cuántas civilizaciones puede haber en este universo. Lo primero que voy a hacer va a ser, en toda esta charla, ser pesimista. Esto es, bueno, si esto es el máximo número de estrellas con las observaciones actuales de nuestra galaxia, vamos a quitarle un 0 porque sí, dividimos por 10 porque nos queremos quedar dentro de los márgenes seguros. Sabemos bastante bien que entre las estrellas que observamos, las que son del tipo del Sol, como da nuestro sistema solar, no son muchas, son una entre cada 100 aproximadamente. Un número un poquito mayor quizás, pero de nuevo voy a ser pesimista y quitamos 2 ceros más, dividimos por 100. Este sería el número de estrellas de tipo Sol, pequeñas, amarillas, hay enormes gigantes azules, pequeñísimas enanas rojas, nos quedamos con las que son de tipo Sol. Hasta hace poco no sabíamos cuántos planetas había por cada estrella, pero hoy en día, desde hace aproximadamente unos 20 años, estamos obteniendo estimaciones muy precisas de la formación de sistemas planetarios que nos permiten decir que de nuevo hay muchísimos sistemas planetarios, prácticamente cada estrella tiene un sistema planetario y entre las que el catálogo que ya tenemos, que tenemos más de 4.000 sistemas planetarios en este momento descubiertos, hay al menos, la estimación podría ser mejor, mucho mejor, pero de nuevo soy pesimista. Una de cada 100 sistemas planetarios contiene un planeta tipo Tierra y que se encuentre en la zona de confort, en la zona habitable, donde las temperaturas, etcétera, son parecidas, semejantes a las que podía haber en la Tierra. Nos quedamos ya con una cantidad enorme todavía, pero más pequeña, de planetas tipo Tierra en el universo observable. Pregunta, ¿cuánto de ellos van a generar vida? Bueno, también conocemos bastante bien los mecanismos básicos en los que se asienta la biología, el desarrollo de sistemas vivos, de biosferas. Podemos de nuevo hacer una estimación en que uno de cada 100 de estos planetas tipo Tierra desarrollarían una vida posiblemente microbiana, posiblemente como la que hubo en la Tierra hasta hace poco. Como os decía hace un momento, en este momento ya tenemos incluso candidatos en nuestro entorno próximo, a pocos años luz, esto es aquí en el patio de atrás de nuestra casa, de planetas habitables, aquí hay una pequeña selección de cinco o seis de ellos. Voy a tratar de dar, o voy a tratar de ayudaros a visualizar este número que nos queda aquí de planetas con vida, ¿cuánto es? ¿Cómo de grande es este número? Aparentemente, efectivamente, es muy grande. Para ello vamos a contar pelos, esto es, vamos a tratar de imaginarnos cuántos pelos tenemos. Por ejemplo, con una estimación razonable, un centímetro cuadrado de piel de un cuero cabelludo, no el mío precisamente, pero el de una persona con una abundante cabellera puede tener 100 cabellos, 100 pelos por centímetro cuadrado. Un ser humano podemos tener una superficie de unos metros cuadrados de piel, en este caso he cogido un metro cuadrado, dos podrían ser perfectamente igual, pero es un número que va a ser simplemente una estimación, 10.000 centímetros cuadrados. Este número es el número de pelos por cada individuo, en media. ¿Y cuántos humanos estamos en el planeta? 7.000 millones. Bueno, pues 7.000 millones de humanos por esta cantidad sería el número de pelos que tenemos los humanos en la Tierra. Para no ser cicatero voy a tomar también todos los mamíferos y voy a dar un número mucho mayor, voy a multiplicar no por 7.000 millones, sino por 100.000 millones, que incluirían todos los posibles mamíferos, etcétera, del planeta Tierra. Y entonces tendremos esta cantidad, exactamente la que hay arriba. Esto quiere decir que hay al menos, con las estimaciones anteriores, un planeta con vida en un universo observable por cada pelo de cada mamífero de la Tierra y muchos más, seguramente. En nuestra galaxia, bueno, hemos quedado que había 10 a la 11 galaxias, 11 ceros. Pues si tacho 11 ceros y pienso que puede haber, por cada 100 que tengan vida, puede desarrollarse una civilización en algún momento de la evolución de ese planeta, seguimos tachando ceros y nos quedamos ya con una cantidad mucho más pequeña, 10.000. ¿Qué significaría este 10.000? Pues significaría que en nuestra galaxia podría haber civilizaciones, con todas las hipótesis anteriores, en un número que iría un poco superior a este 10.000, pongamos 100.000, o un número mucho más pequeño, 1, por ejemplo, pongamos 10. O sea, que una suposición razonable, de acuerdo con todas las estimaciones que he estado diciendo, es que en nuestra galaxia podría haber entre 10.000 y 100.000 civilizaciones. Toda esta discusión previa es parte de un estudio, de unos análisis que se conocen comúnmente con el nombre de la ecuación de Drake, que no voy a discutir en más detalles, y que básicamente es una aproximación, una estimación probabilística del número de civilizaciones, teniendo en cuenta los factores que comentaba anteriormente. Así que ya establecido, ya expresado de una forma mejor, la paradoja de Fermi sería, si solamente nuestra galaxia puede haber entre 10.000 y 100.000 civilizaciones, ¿dónde están? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no hemos tenido ningún contacto hasta el momento con ninguna de ellas? Estábamos alejándonos, vemos galaxias, un montón de galaxias, una gran cantidad de galaxias, estos miles de millones de galaxias de los que hablaba al principio, y toda la secuencia termina con una imagen en la que aparece la pupila de un ser humano, concretamente de una niña, que se convertirá posteriormente en una científica interpretada por Jodie Foster, en una película famosa que se llamó Contact y que fue inspirada por un físico llamado Carl Sagan, que fue uno de los impulsores del proyecto más importante, uno de los principales del proyecto más importante que se ha desarrollado hasta el momento para tratar de encontrar o de descubrir o de contactar con otras civilizaciones extraterrestres, el proyecto Set in Search for Extraterrestrial Intelligence. Este proyecto se inició a mediados de los años 80 en la Universidad de Berkeley, esencialmente en un momento que está actualmente por ahí, como por favor. Ya ha estado funcionando durante más de 40 años, o en torno a 40 años, porque fue puesto en hibernación a partir de la primavera pasada. Entre otras cosas, la opción oficial fue que había tenido demasiada información acumulada de señales captadas del espacio exterior, y iban a seguir analizándolas, pero por favor no estaban más señores, y la opción es que está debido a un cierto cansancio, porque en nuestro primer año de estar escuchando el espacio exterior, no hemos contactado o no hemos encontrado ninguna señal de radio. Ninguna señal que avale la posibilidad de una civilización extraterrestre. Esto es, dicho de otra forma, la paradoja de Fermi sigue estando igual de vigente que hace 70 años. Puede haber muchas civilizaciones, no hay señales de ellas. ¿Por qué? Para entender por qué hay que entender la dificultad que puede entrañar en establecer contacto entre civilizaciones en nuestro universo, y tiene que ver con el tamaño y la edad de nuestro universo. Para hacernos una idea, voy a emplear unos pocos minutos describiendo cómo es, no tanto de grande, sino cómo es de antiguo nuestro universo. Esta representación gráfica nos da una idea de los mejores modelos que tenemos en la actualidad sobre la evolución a gran escala cosmológica de nuestro universo, donde a la izquierda estaría el momento de la explosión inicial del Big Bang, y a la derecha estaría la situación actual, donde el universo ha estado creciendo. Pero lo que nos interesa es pensar cuánto tiempo lleva existiendo nuestro universo. Con las estimaciones actuales, con la mejor ciencia de que disponemos, esta cantidad, esta edad, está bastante bien precisada y rondaría los 13.700 millones de años. De nuevo, cantidades enormes, que para visualizarlas mejor, vamos a hacerlo utilizando una línea de tiempo, que está aquí, abajo en la pantalla. A la izquierda estaría el momento cero, Big Bang, y a la derecha, en una barrita en rojo, sería el momento de hoy. Para entender un poquito mejor este tamaño, dejadme que introduzca una unidad de medida, la unidad de medida que son mil millones de años, mil millones de años es una cantidad enorme, lo voy a llamar un mogollón, un mogollón son mil millones de años, realmente una cantidad grande, un mogollón. Bueno, pues nuestro universo tiene unos 14 mogollones, y para hacernos una idea de cómo han ido corriendo las cosas, la primera marca roja que aparece en la línea de la izquierda, en los 400.000 años, es el momento en que se empezaban a formar galaxias. Al principio, la materia y la energía estaban en un estado extremadamente extraño, con respecto a lo que percibimos actualmente. Se empiezan a formar galaxias, se produce la primera panspermia, esto es, las galaxias se forman, se forman estrellas, esas estrellas van evolucionando y acaban muriendo en explosiones colosales, en el corazón de las estrellas se forman los átomos pesados, los átomos de elementos más pesados, hierro, fósforo, nitrógeno, etcétera, que se desparraman por el universo, y dan lugar a nuevas estrellas con sus posibles sistemas planetarios. Más adelante, ya un poco más adelante, la siguiente línea roja, es donde se forma nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar no es una estrella de primera generación, ni siquiera de segunda, sería de tercera generación, en torno a nueve mogollones, hace unos cuatro mogollones de años, y desde entonces hasta hoy han pasado cuatro mil millones de años, unos cuatro mogollones. En ese periodo, la Tierra se ha formado, se ha aparecido la vida, en un momento relativamente reciente de este periodo, y hace unos cuatro millones de años aparece nuestra especie, aparece Lucy, primer primate, directamente relacionado con nosotros, y eso correspondería a un trocito de la última línea roja que veis allí a la derecha. Esto es, en el mejor de los casos, si hay en nuestra galaxia cien mil civilizaciones, si las hubiera habido en todo el periodo que la galaxia lleva existiendo, a partir de los cuatro mogollones, que es cuando podía empezar a tener sentido hablar del desarrollo de planetas y en ellos biosferas, pues en los últimos cuatro millones de años, que es desde que estamos nosotros en la Tierra, nosotros incluyendo todas nuestras especies predecesoras de primates, pues podría haber habido unas treinta civilizaciones, cien mil dividido para cuatro mil, pues darían unas treinta aproximadamente. Claro, mientras tanto, en este periodo de tiempo, en estos cuatro millones de años que es desde que estamos nosotros paseando por ahí por las estepas africanas y luego posteriormente, las civilizaciones, estas treinta, se han ido formando. Aquí estamos viendo cómo van apareciendo distintas civilizaciones, de arturianos, de klingonianos, de lo que fuera, incluso en algún momento debemos aparecer nosotros por ahí, ya hemos aparecido, ahí estamos nosotros. Fijaos que, aunque parece que hay muchísimas civilizaciones aquí en la galaxia, nuestra galaxia es muy grande, ocupa, su diámetro es unos 200.000 años luz, esa línea que he trazado ahí. Esto es, la luz tarda 200.000 años en viajar de un extremo a otro de nuestra galaxia. Y claro, las civilizaciones aparecen, pero también se van extinguiendo, se van desapareciendo por diversos motivos, catástrofes naturales. Nosotros, por ejemplo, nuestra propia civilización, no está muy claro cuánto va a durar sobre la superficie de la Tierra. O sea, que las civilizaciones van posiblemente agotando sus recursos, entran en vías, en callejones sin salida, otras crecen mucho, posiblemente al final queda una supercivilización. Aquí la tenemos, estaríamos una supercivilización, por ejemplo, en la galaxia, una supercivilización que se expandiera por toda la galaxia, se llama una civilización de tipo 3, en una escala que inventó un científico físico ruso, Kardashev. Nuestra civilización actualmente estaría en el tipo 1, o nivel 1, que corresponde a una civilización que es capaz de controlar, dominar, usar todos los recursos del planeta donde nace. Nosotros estamos en torno a 0,8 aproximadamente, respecto a una civilización de tipo 1. Estamos a punto de ser capaces de controlar, de usar, de manipular todos los recursos del planeta donde hemos nacido. Una civilización de tipo 2 es una civilización que es capaz de utilizar todos los recursos del sistema solar donde se encuentra. Y una de tipo 3, una supercivilización, es una que controla, es capaz de controlar, manipular, acceder a los recursos de toda la galaxia donde ha nacido. Cuando teníamos 30 llenando toda la galaxia, 200.000 años luz, quiere decir que los centros de cada una de ellas, la distancia media entre civilizaciones, va a ser aproximadamente, en el caso de que estuvieran todas a la vez conviviendo, 3.000 años luz. Pero claro, esas civilizaciones se pueden expandir, con lo cual la distancia real entre ellas puede ser mucho menor. Están lejos, estaríamos todos lejos. Pero este proceso de creación de civilizaciones y aniquilación sería conveniente tratar de entenderlo un poquito mejor. A partir de este punto, hay diversas maneras de abordar este problema y se han propuesto muchas ideas. Por ejemplo, el hecho de que las distancias sigan siendo muy grandes sería una posible explicación de por qué no hemos recibido comunicación. Pero claro, si hubiera supercivilizaciones en nuestra galaxia, ya se habrían expandido por toda la galaxia y con toda seguridad nos habrían encontrado. Explicaciones, por ejemplo, de que habría una especie de acuerdo entre civilizaciones para no interferir con las civilizaciones más primitivas, más sencillas. Una especie de primera directiva en la jerga de Star Trek, donde las supercivilizaciones no interfieren, no se muestran a las civilizaciones que están emergiendo. Sería un signo de extraordinaria benevolencia por parte de las distintas especies que podrían evolucionar en nuestro universo. Otras explicaciones llamadas los filtros, los grandes filtros, explicarían también por qué o no hay civilizaciones o todavía no hemos llegado a una situación donde podíamos estar en contacto con ellas. Bueno, todas estas explicaciones están bien, todas se pueden... decenas de teorías o de puntos de vista más que teorías, pero hay una que a mí particularmente me atrae más y es la que os quiero comentar y que tiene que ver con una hipótesis que se llama la hipótesis de la selva oscura. La hipótesis de la selva oscura aparece descrita de una manera literaria en la serie de novelas de este autor chino, de origen chino, Zixin Liu, que se llama El problema de los tres cuerpos. Y lo que tiene de interesante es que permite comenzar a modelar con herramientas matemáticas que no voy a describir aquí, cómo sería un ecosistema de civilizaciones en el universo. A partir de axiomas muy sencillitos, los voy a escribir dentro de un momento, serían dos axiomas concretamente y una serie de hechos contrastables y permite obtener conclusiones. El primer axioma de esta socioeconomía cósmica o galáctica sería sobrevivir, es el objetivo primordial de una especie, de una civilización. ¿De acuerdo? Parece bastante natural. El segundo es que las civilizaciones crecen y se expanden continuamente y usan todos los recursos que están disponibles de acuerdo con su nivel tecnológico. Lo estamos viendo, nosotros mismos en la Tierra estamos utilizando todos los recursos posibles de acuerdo con nuestro conocimiento y con nuestra tecnología. Con estas dos axiomas solamente, y ahora una serie de hechos, los primeros hechos, el primero es que el universo es finito. Esto es, no es infinito. Y por lo tanto, todos los recursos disponibles en el universo es una cantidad finita. Por lo tanto, las civilizaciones pueden expandirse hasta un cierto límite, que es el determinado, el dado por todos los recursos disponibles en el universo. El segundo es que se produce un momento de aceleración histórica. Lo estamos experimentando nosotros en este momento y que podemos llamar momentos de explosión tecnológica, donde en muy poco tiempo se producen grandes avances tecnológicos. No voy a extenderme más en ello. También se llama, esta aceleración histórica, se establece que conduce a ciertos momentos a ciertas singularidades en el desarrollo de, por ejemplo, las especies o las civilizaciones. Y el tercero es una variante muy interesante del juego del prisionero y es que cuando civilizaciones se encuentran una frente a otra, sospechan la una de la otra. Y aunque quizás colaborando pudieran obtener mejores resultados, lo que ocurre es que habitualmente, como en el juego del prisionero, las opciones que toman cada una de ellas no son las de colaborar. Con los dos axiomas primeros y estas circunstancias adicionales se obtiene una conclusión que es que tanto para una civilización cualquiera, tanto permitir que otros sepan de mi existencia como dejar que sigan existiendo es peligroso para mi supervivencia y contradice el primer axioma. Esto es, no podemos permitir que otros conozcan de nuestra existencia porque se podrán sentir amenazados en cuanto que vamos a estar compitiendo por los recursos disponibles que no son infinitos, sino que son finitos y, por lo tanto, no podemos... Y además, dado que, aunque en un primer momento contactemos con una civilización que esté en un estado muy primitivo, el hecho de que puedan ocurrir momentos de gran aceleración de explosión tecnológica puede hacer que, en muy poco tiempo, una civilización aparentemente inocente, aparentemente inerme, se convierta en un gran peligro porque ha dado un salto tecnológico cuantitativo y cualitativo. Por lo tanto, no podemos permitir y es peligroso para nuestra supervivencia, esto es, para el primer principio que sobrevivir es el objetivo primordial, dejar que otras civilizaciones existan. Este hecho queda narrado con un bello fragmento en el libro de Thichy Lue y que puedo leer rápidamente y que diría algo así, lo traduzco del inglés. El universo real es así de oscuro. Lu Ji agitó su mano acariciando la oscuridad como si tocara terciopelo. El universo es una selva oscura. Cualquier civilización es un cazador armado que deambula a través de los árboles como un fantasma, empujando gentilmente las ramas que bloquean su camino y tratando de no proporcionar, de no emitir ningún ruido. Incluso respirar se hace con cuidado. El cazador tiene que ser cuidadoso. En cualquier lugar del bosque puede haber otros cazadores ocultos como él. Si encuentra otra vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un niño o un anciano, una hada o un semidiós, solo hay una cosa que puede hacer, abrir fuego y eliminarlos. En esta selva la gente es el infierno. Una amenaza continua a la que cualquier vida está expuesta y cuya existencia sería eliminada. Esta es la imagen, esto es el cuadro de la civilización cósmica. Esta es la explicación para la paradoja de Fermi. Esto es la explicación para la paradoja de Fermi contenida en esta hipótesis de la selva oscura es que el universo es un lugar realmente muy, muy, muy peligroso en el que exponernos a que otros sepan de nuestra existencia es prácticamente garantizar nuestra aniquilación. Bueno, esta conclusión de este argumento nos deja una situación bastante complicada. ¿Por qué? Pues porque desde hace ya unos 100 años aproximadamente desde que desarrollamos las tecnologías de las comunicaciones inalámbricas, radio, emisión de ondas electromagnéticas de distintos tipos como veíamos en el corto en la secuencia inicial de la película de Contact estamos emitiendo señales de radio al resto del universo. en la que estamos diciéndose esencialmente a todas esas especies depredadoras que están por ahí ¡hey! Aquí estamos ¡venid a vernos! Por lo tanto si la hipótesis de la selva oscura es no necesariamente estrictamente tal como la he dicho tal como la hemos escrito la hemos comentado al 100% precisa pero aunque solo fuera aproximadamente cierta esto es que es muy probable que haya muchas especies depredadoras estaríamos perdidos estaríamos totalmente perdidos en el mejor de los casos esto es en el que no hubiera supercivilizaciones en la galaxia esto es las civilizaciones se encontraran separadas por grandes abismos de espacio miles de años luz nos quedaría pues aproximadamente el tiempo el tiempo que tardaran en captar nuestras señales que han viajado ya unos 100 años luz podemos pensar que el grado de influencia en media estaría en torno la frontera lo podemos esperar que la frontera de una civilización estaría a unos mil años luz aproximadamente bueno pues tardaría unos mil años luz en llegar esa señal ya ha recorrido unos cuantos e inmediatamente habría una respuesta que sería destructiva en la cual seríamos aniquilados por una civilización por supuesto que no tendría ningún miramiento ninguna duda en que había que eliminarnos como fuera antes de que nos convirtiéramos en unos cazadores tan peligrosos o más peligrosos como ellos mismos por lo tanto estamos perdidos ya está en marcha el reloj de la cuenta atrás de nuestra civilización del momento de nuestra aniquilación posiblemente desaparezcamos mucho antes porque seguramente el daño que le hemos infringido ya al planeta en estos últimos pocos cientos de años en estos últimos 100 años aproximadamente ya es irreparable y nunca vayamos a poder desarrollar realmente una civilización más avanzada seguramente lo más probable es que nunca lleguemos a ser una civilización de tipo 1 realmente pero podemos intentar hacer algo si la única estrategia o la mejor estrategia que podemos desarrollar ahora mismo a partir de hoy mismo consistiría en prepararnos impulsar la explosión tecnológica al máximo intentar desarrollarnos lo más rápidamente posible pensando que ya hay una sonda enviada por alguna civilización próxima que ha detectado nuestras señales la sonda que aparecía al principio que es una representación de una sonda enviada en el caso desde una estrella próxima y que está a camino de nuestro planeta para destruirnos impulsar la explosión tecnológica al máximo para poder intentar defendernos al menos y al mismo tiempo aprovechar el tiempo que nos queda para colonizar nuestro sistema solar y expandernos más allá lo antes posible dando por supuesto que aunque seamos destruidos pero habremos por lo menos diseminado nuestra civilización más allá del sistema solar y ahora sí siendo mucho más cuidadosos escapar a la persecución de las especies depredadoras bueno no quiero terminar de una forma tan pesimista indicando que no hay salida puede haberlas puede haber civilizaciones benevolentes a nuestro alrededor que simplemente no se ponen en contacto con nosotros tratando de preservar nuestra inocencia o simplemente están no se ignoran posiblemente la hipótesis de la selva oscura no sea la única o sea solamente parte de una explicación más compleja que iremos descubriendo pero en cualquier caso vale la pena tomarse en serio estas observaciones y pensar sobre nuestro papel en este enorme cosmos que nos rodea y que podemos o cómo podemos contribuir como especie y como factor de desarrollo de la vida que nos rodea en el camino de la vida y que nos rodea y que nos rodea Gracias.